Conseguir generar diferentes imágenes manteniendo la consistencia de personajes y objetos es una de las funciones que más interesa y que más quebraderos de cabeza ha generado desde siempre a los usuarios de Midjourney. Por fin, en una de las últimas actualizaciones que han presentado hasta ahora de su nuevo modelo V7, Midjourney ha lanzado el nuevo Omni Reference o guión guión o ref, que no solo nos va a servir para mantener la consistencia de nuestros personajes, sino también para hacer referencia a objetos e incluso a escenarios. Tiene buena pinta, ¿no? En este vídeo vamos a explicarlo todo en detalle. Bienvenidos a Peak Graphics, yo soy Rafa y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con Midjourney. Como podemos ver en su anuncio del pasado día 2 de mayo, ellos mismos definen el Omni Reference con una simple frase. Pon esto en mi imagen. Y va a funcionar con personajes, objetos, vehículos, otras criaturas no humanas y seguramente para mucho más. Igual que pasa con las referencias de estilo, con el nuevo Omni Reference vamos a tener un comando para controlar el peso. En este caso, el comando es guión guión o w, cuyo valor va entre 0 y 1000. Aunque ya nos avisan que donde más diferencias vamos a notar es en los valores más bajos. Por ejemplo, en los rangos de 0 a 50 va a haber más diversidad que en los rangos comprendidos entre, por ejemplo, 200 y 300. Nos dicen también en el anuncio que el nuevo Omni Reference funciona también en combinación con nuestros moodboards, nuestras referencias y perfiles de estilo y nuestras personalizaciones. Y por último, nos advierten de que esta nueva funcionalidad totalmente nueva y que ni siquiera ellos conocen todavía del todo su potencial. Así que vamos a tener que experimentar y ver hasta dónde podemos llevar el nuevo Omni Reference. Personalmente, ya os digo que es un salto de calidad bastante grande respecto al modelo anterior de referencia de personajes y que a todos los que nos gusta Mid Journey para el diseño de personajes y escenas, el Omni Reference nos va a encantar. Bueno, vamos a ver en profundidad cómo funciona y cómo dominar el nuevo Omni Reference. Coge papel y lápiz y empezamos. Para probar el funcionamiento del Omni Reference voy a usar una imagen que fue una de las primeras que generé con el nuevo modelo V7. Para usar una imagen como modelo de Omni Reference, simplemente tendrás que arrastrarla hacia la zona donde creas tus prompts y enseguida se te desplegará el área que te permite adjuntar archivos. Arrastra tu imagen hacia la parte derecha de la sección donde pone Omni Reference, aunque también podrás añadirla usando el comando guión guión o ref y la url de su imagen. En cualquier caso, verás que tu imagen ya aparece ahí en la miniatura que hay una pequeña barra roja que es la que controla el peso, el guión guión o W. Clica en la barrita y muévela como quieras para obtener resultados que se ajusten más a tu imagen de referencia usando un o W más alto que hará que la nueva imagen que generes tenga un aspecto más parecido a tu referencia, tanto en punto de vista como en pose y rasgos, mientras que un valor más bajo, conservando la referencia del personaje, dará más libertad a cambios de perspectiva, expresión o accesorios faciales. Juega con valores menores a 25 para dar más libertad y con valores cercanos a 100 para más fidelidad a tu imagen original. Si además queremos que nuestra imagen de referencia en el Omni Reference sea además referencia de estética y de estilo, para crear una imagen que tenga una cierta estética más uniforme, coherencia, podemos también adjuntar esta misma imagen en la sección Style Reference o bien usando el comando guión guión sref y la url de la misma imagen. Luego tendrás que probar diferentes valores del SW para controlar el peso del estilo y el W para controlar el peso del Omni Reference para que tus escenas sean más parecidas al modelo de referencia original o tengan más libertad, manteniendo siempre un estilo que comparte con tu imagen de referencia en tanto a paleta de colores, iluminación, etc. También vamos a poder cambiar el estilo de nuestra imagen de referencia y mantener la consistencia del personaje pero trasladado a otras estéticas, como puede ser el caso de un personaje de animación 3D, una ilustración minimalista en colores planos o un personaje de cómic de ciencia ficción estilo retro. Para cambiar el estilo de nuestra imagen de referencia manteniendo la consistencia del personaje, también podemos usar como referencia de estilo otra imagen diferente que nos guste y que queramos copiar, combinando esta referencia con el Omni Reference de nuestro personaje para crear una ilustración más artística o un retrato con un estilo totalmente diferente que aún así mantiene la esencia de nuestro personaje original. Hasta aquí no está nada mal, ¿no? Además, podremos aplicar estilos utilizando estilos previamente creados usando su referencia, sus códigos, perfiles de estilo, mood boards, personalizaciones, etc. Cualquier técnica de estilo es combinable con el nuevo Omni Reference. Vamos ahora a probar utilizando un objeto como referencia en vez de un personaje como hasta ahora, y para ello voy a crear rápidamente una imagen de una cámara de fotos que me va a servir de ejemplo para realizar estas pruebas. Ahora que ya tengo una imagen generada, vamos a usarla como referencia arrastrándola hasta el cuadro de Omni Reference y voy a pedirle a Mid Journey que me coloque mi cámara en una estantería llena de cómics y con alguna figura decorativa. Y, bueno, pues no está nada mal para ser la primera, ¿no? Como veis, la imagen tiene una paleta de colores que coincide mucho con la de mi imagen y la cámara queda perfectamente integrada en algunos casos con la perspectiva cambiada, otros más de frente, en fin. Además, como en el prompt puse fotografía, adapta mi imagen que yo creé como un estilo más de cómic a un aspecto más fotorrealista. Punto para Mid Journey. Vamos a cambiar de escena y a pedirle que nos coloque la cámara colgando del cuello de un personaje. Aquí, al generar imágenes, vemos que tenemos algún problemilla más porque probablemente... seguramente se deba a que tendría que usar unos términos más concretos en inglés para que me entienda bien la idea, aunque aún así no está mal. Vamos a hacer una última prueba y ahora la voy a pedir a Mid Journey que me genere una imagen de un personaje femenino sacando una foto con nuestra cámara. Y el resultado, aquí lo tenemos, y no está nada mal para ser la primera. Ya veis que también con los objetos el Omni Reference funciona bastante bien. Vale, vamos ahora a generar un escenario y a probar el Omni Reference en lugar de con un personaje o un objeto con una escena. He creado una calle de estilo retro con tonos pastel y un toque de película de animación 3D. Vamos ahora a tratar de insertar un personaje cruzando la calle. Como veis, si usamos un valor de Omni Reference bajo, no se inserta a nuestro personaje en primer plano, pero el entorno cambia un poco aunque mantiene muy bien la estética de nuestra referencia, la perspectiva, pero la escena no es la misma. Cuanto más compleja sea esta escena, más difícil que Mid Journey la respete bien. Si aumentamos mucho el valor del Omni Reference, la escena se parece más a la original, pero nuestro personaje queda más en segundo plano, casi imperceptible, a veces un poco oculto. Es cuestión de ir probando, ajustando y creando nuestras imágenes teniendo en cuenta las limitaciones de la tecnología, sobre todo en imágenes complejas. Vale, vamos a hacer otra prueba. Por último, vamos a crear un monstruillo y a ver qué tal funciona el Omni Reference con personajes no humanos. Vamos a darle un toque de peluche, amigable, listo. Bueno, no ha quedado tan amigable, pero me gusta. Vamos a probar a crear una escena en un bosque manteniendo el estilo cómic. El resultado, aquí lo tenemos, como veis, no está nada mal para hacer la primera prueba. Si ahora la añadimos a la misma imagen como imagen de referencia de estilo, vemos que el estilo cambia y se parece mucho más a la imagen original con el fondo plano, con tonos amarillos y una escena con mucho menos detalle, más minimalista, más parecida al original, intentando integrar lo que le he pedido. Para controlar todo esto, como siempre, hay que ir haciendo pruebas y jugando con diferentes valores del OW y SW para variar la importancia del Omni Reference y la referencia de estilo. Vale, vamos allá con una última prueba. Vamos a ver si somos capaces de insertar a nuestro monstruo en una escena que habíamos usado antes en el Omni Reference, la escena de la calle que enseñé antes. Como veis, no podemos insertar dos imágenes en el mismo recuadro, lo cual nos impide tener dos referencias en el Omni Reference. Vamos a probar a añadir la escena como referencia de estilo, a ver qué hace, pues esto suele ser que la imagen tenga esta paleta de colores, esa estética y quizás si consigamos trasladar a nuestro personaje a ese escenario y a ese estilo. Vamos allá. Vale, aquí está. Bueno, bien, está bastante bien, ¿no? Mejorable, pero está bastante bien. Pues nada más. Ya veis que el Omni Reference es bastante completo, tiene muchas utilidades, que hay que experimentar mucho con él y que podemos hacer muchas cosas. Segunda seguramente tenga que evolucionar el propio modelo para ser todavía mejor en el futuro. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Deja en los comentarios tus dudas y tus sugerencias para seguir creando vídeos que te puedan ayudar, proyectos concretos, cosas que te interesen. Suscríbete al canal y gracias por llegar hasta el final. ¡Chao!